Pero, Sally, ¿qué es lo que sucede? Cree que ibas a ayudarnos. ¿Pero qué dices de ayer? ¿Qué pasó ayer? ¿No les ayudé ayer? No. ¿No? ¿Acaso a Yeko? ¿Pero qué pasó el día anterior ayer? Sonic, ¿vas a ayudarme? Lo hice, lo haré y lo hago. Gracias. Me hicieron para correr y nací para el peligro. Veloces como me llaman y peligro es un juego. Esto no es un juego, Sonic. Necesitamos horquillas de metal para las catapultas. ¿Horquillas? ¿Qué son horquillas? ¿Oh? ¡Lo sabía! Una horquilla. Vamos, rotor, tenemos que buscar una sortija.